Artículo. SCP-2430 clase de objeto. Euclid procedimientos especiales de contención. SCP-2430 se mantendrá en una celda de contención humanoide estándar en el sitio, 17. Las muestras de tejido extraídas de SCP-2430 deben eliminarse después del análisis mediante la incineración de dichas muestras. Descripción. SCP-2430 es una entidad humanoide con una apariencia física idéntica al fallecido Adolf Hitler, 1889-1945, que mide 173 centímetros de altura y 72 kilogramos de masa. Sus sistemas corporales internos son consistentes con los de los humanos no anómalos, aunque sus órganos no funcionan. El estado físico de SCP-2430 se desvía del de los humanos no anómalos en los siguientes aspectos. El análisis de Adn indica que la composición genética de SCP-2430 se deriva de una combinación de sus escrofa, jabalí, y capra aegagrusircus, cabra doméstica. Además, se identifica que el sistema esquelético de SCP-2430 es una amalgama de huesos de ocho individuos diferentes. Se desconocen las identidades de estos individuos. La materia cerebral está compuesta por una mezcla de un espécimen de S. escrofa y C. aegagrusircus. No requiere comida, agua o aire, a pesar de la presencia de un sistema digestivo y respiratorio. Modificaciones en su sistema nervioso tales que aumentan la sensibilidad al dolor. Falta de folículos pilosos. En cambio, se han adherido mechones de cabello sintético a la cabeza y la cara de SCP-2430 de manera que se asemejan al cabello y el bigote del difunto Hitler. Incapacidad para producir habla. Rastros de cianuro de potasio y fragmentos de plomo identificados en el torrente sanguíneo y subcutis de SCP-2430 respectivamente. La cualidad anómala de SCP-2430 es su capacidad para regenerar músculos y tejidos de la piel, lo que le permite recuperarse de lesiones y regenerar órganos, por ejemplo, corazón y pulmones, que habían sido extraídos de su cuerpo. Las heridas e incisiones en el cuerpo de SCP-2430 se regenerarán dentro de los tres días posteriores a la causación, mientras que la regeneración de órganos requiere hasta dos semanas. Consulte el documento 2430-A para obtener una lista completa de las tasas de regeneración de órganos. Sin embargo, la capacidad regenerativa de SCP-2430 no incluye daños a su sistema esquelético y la tasa de curación de las fracturas óseas es similar a la de los humanos no anómalos. Las muestras de tejido extraídas de SCP-2430 no poseen esta capacidad regenerativa. SCP-2430 fue recuperado en Buenos Aires, Argentina el barra barra 1960 en la residencia del difunto, quien está asociado con Obscura un inicialmente descubierto por agentes del Mossad que habían capturado a SCP-2430. SCP-2430 fue extradicado a la fundación tras el descubrimiento de sus propiedades anómalas y la incapacidad de los agentes del Mossad para acabar con SCP-2430. Anexo 2430-1. La siguiente nota fue encontrada en la residencia de, traducida del alemán. Hemos logrado rescatar al Führer y ponerlo a salvo. Pero está efectivamente muerto por dentro. Culpo a los rojos por el trato inhumano que dieron al Führer, que pudo haber sido hechizado por el Wunderwaffe de los rojos. Ojalá pudiéramos matarlo, pero lo hemos intentado todo. Él simplemente no perecerá. No lo abandones. Es demasiado distinto a simple vista. Anexo 2430-2. Las siguientes notas fueron recuperadas de la sede de la División Pedegru después del colapso de la organización en 1991, que eran la única documentación sobreviviente de la organización sobre SCP-2430. Todos los cuales han sido traducidos del ruso. 01-SHI 1943. Entre los elementos de interés recuperados del subcampo de Obscuracorps en Janowska, se incluyen alrededor de un centenar de piezas de la carne de Sarínnir con esqueletos humanos incrustados en cada uno de ellos. Tienen forma humanoide y pueden volver a crecer cualquier pieza cortada de ellos, siempre y cuando quede el esqueleto. Esencialmente, son efectivamente máquinas recubiertas de carne. 13-Bi-1945. En cuanto a la aplicación de la carne de Sarínnir, el camarada Stalin ha revisado y rechazado personalmente el proyecto e inerjar propuesto. En cambio, el camarada Stalin ha propuesto y ha aprobado una alternativa. El proyecto Judeca. 28-Bi-1947. El camarada Stalin ha revisado personalmente los prototipos. Su incapacidad para percibir el dolor no servirá. No está en consonancia con los objetivos del proyecto Judeca. 24-Bi-1948. Escolta a los artesanos de la carne urálica 2 a la sede de Moscú. Están encargados de ayudar en el proyecto Judeca, cumpliendo las especificaciones del camarada Stalin. En nombre de la Unión y del pueblo soviético, se hará realidad el derecho a reclamar la verdadera victoria y la justicia sobre Hitler. 17-Iv-1950. A cambio de su cooperación en el proyecto Judeca, se entregarán 4.000 kilogramos de carne de Sarínnir a un representante de los artesanos de carne de los Urales. En otras noticias, el camarada Stalin desea iniciar un juicio privado contra Hitler. 09-V-1951. Es el día de la victoria. El camarada Stalin adornará la jaula de Hitler después de asistir al desfile. Este año, solicita volver a presenciar el rito de Mjuf 3 interrogadores, ocúpese de ello. 06-V-1953. Ha muerto el camarada Stalin. No tenemos necesidad de mantener a Hitler aquí. No tiene sentido gastar balas en él, no muere. Solo entiérralo discretamente. Es un desperdicio de la carne de Sarínnir. Notas al pie. 1. Un grupo de interés considerado sucesor de la sociedad Tuleyan en Herbe Obscura Corps, se originó como el brazo esotérico de Odessa antes de su eventual deserción de Odessa tras la adquisición de varios objetos anómalos. Otros objetos anómalos relacionados con Obscura y sus predecesores incluyen SCP-2893, SCP-3878. 2. Se sospecha que se refiere a un grupo de sarquisistas de denominación desconocida. El adjetivo urálico sugiere el primitivismo que es típico del protosarquisismo, mientras que los supuestos vínculos con los escalones más altos del Partido Comunista Soviético coinciden con el modus operandi de los cultos típicos neosárquicos. 3. Documentos complementarios sugieren que el rito de Mjuf es una práctica habitual que se origina en los artesanos de la carne urálica, y comparable al limchichino, a menudo traducido como muerte por mil cortes, muerte persistente o corte lento.